de Hermosillo, Sonora, y ahora con ustedes, la misionera Iris Agosto e invitados. Sean todos bienvenidos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos y hermanos en Cristo Jesús que nos escuchan. A través de la 105.7 Radio Vida, la emisora que da vida, es un placer para nosotros estar aquí en este lugar una vez más, en este día tan especial, día calurosito, así aquí en Hermosillo, de un rico calor. Bendito Dios, que nos ha permitido el Señor pues estar hasta este momento, pues seguir hacia adelante. Bendito Dios, te saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesús, dándole gracias a Dios porque sabemos que nos escuchas. Este es el programa tuyo, programa levántate, aleluya, ponte de pie, levántate, es un llamado de Dios. Y es la base de este programa en Efesios 5.14, es un llamado de Dios a levantarse, a resplandecer y que lo ilumine la luz, la luz de nuestro Señor. Aleluya. Gracias a Dios que nos permite pues estar llegando hasta donde tú te encuentras, hasta donde tú estás. Tenemos unos anuncios para estos tres días muy especiales, muy especiales. Tenemos campaña ahí en la colonia Villas del Prado, tenemos campaña hoy viernes, sábado y domingo. Así que te hacemos una invitación, si gustas acompañarnos allí serás bienvenido. Hoy, hoy iniciamos a las siete de la tarde, allí estará nuestra misionera Iris Agosto, estará allí con nosotros y otros tantos hermanos más que nos estarán apoyando allí en ese lugar. Aleluya. Estaremos compartiendo la palabra de Dios, Dios está obrando en estos lugares. Así que te invitamos a ti que nos escuchas, si puedes trasladarte. Es al final del Quiroga, en Tronte, ahí con el Boulevard de los Seris, a mano derecha. Ahí está, ahí está Villa del Prado, por la calle Borja, 6B, al final. Ahí nos encontramos y ahí te esperaremos. Y si gustas hablar con tu servidor, soy el hermano Pastor José Andrade Siqueiros y mi número de teléfono es el 6622-567-755 para, si gustas acompañarnos en la campaña y para allá aprovecha, es tiempo de victoria, es tiempo de victoria. El Señor está presente ahí en ese lugar y y Él nos manda a invitarte pues, ¿no? Así que te estaremos esperando por ahí. Mañana sábado también a las seis de la tarde y el domingo a las seis de la tarde también estaremos cerrando la campaña el próximo domingo allí en ese lugar. Es una satisfacción muy grande y que me acompañe mi esposa aquí en este lugar, como siempre ella lo ha hecho, me ha acompañado, aquí se encuentra, doy gracias a Dios por ella. Dios te bendiga. Gracias. Gracias a Dios y le voy a dar el lugar para que los salude también a todos ustedes que nos escuchan en el nombre del Señor. Así que adelante. Amén. Hola, Dios les bendiga a todos los radioescuchas. Yo me llamo Hermila Martínez de Andrade. Dios les bendiga. Quiero decirte que marques al 311-7612 para así estar orando por 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 tu petición. Tenemos un Dios de poder, un Dios de vida eterna, un Dios que todo lo puede. Hemos visto milagros. Hemos visto un milagro en mi cuñado Jesús Andrade. Le habían diagnosticado sangre en el estómago, agua en el estómago y cáncer le habían diagnosticado y y Dios lo sanó. Dios lo Dios lo hizo libre de todo. Hicieron tres estudios, varios estudios y y esos estudios salían así. Y ya cuando lo iban a sacar según líquido del estómago, que ya lo estaban preparando y se pusieron a hacerle un ultrasonido para hacer, para proceder lo 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 otro. Y y cuál es la sorpresa? Que el Señor hizo el gran milagro. No tenía nada mi cuñado. No tenía cáncer, no tenía agua, no tenía sangre en su estómago. Para la honra y gloria de Dios. Dios lo sanó. Y le dijo el doctor, levántese, váyase, usted ya no tiene nada. Tenemos un Dios de poder, un Dios de vida eterna. Gloria al Rey que vive, el Señor Jesús. Amén. Por eso te digo, marca cualquier situación, cualquier problema que estés pasando. Marca para orar por ti. Es el 3 en Radio Vida, el 3 11 76 12. Marca y así estaremos orando por ti. Quiero compartirte un versículo de la Biblia. Isaías 44 21. Yo me apropio de él, lo tomo para mí. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, dice su palabra. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres, yo te formé, siervo mío eres. Tú Israel, no me olvides. Dice el Señor que no nos olvidemos, que de él somos nosotros porque él nos formó, él nos crió, él crió todo, todo lo que miras, nos crió a nosotros. Él dice, no me olvides, alevántate, alevántate, clama al Señor, él te va a restaurar, él te va a bendecir, alevántate. Tienes oportunidad, así como la tengo yo, que el Señor me ha dado otra oportunidad, así el Señor te la está dando a ti. Paso el micrófono a mi esposo. Amén. Amén. Y ahorita estaremos orando por tu por tu petición. Aleluya. Amén, claro que sí. Cuán grande puede ser tu problema, qué grande puede ser que el Señor no lo pueda resolver. Él es más grande que cualquier problema y lo hace Dios para glorificar su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. El tema de hoy es oír para vivir. Oír para vivir. Porque si prestamos atención a la voz de Dios, eso genera en nuestra vida, genera eso mismo, vida. Pero vida real, no una vida común, no una vida física material, sino una vida espiritual, una vida que la vas a empezar a empezar a vivir aquí y la vas a seguir viviendo allá en otro lugar donde está preparado para todos aquellos que oyen y atienden la voz de Dios. Bendito sea el Señor. Queremos orar por ti, queremos invitarte a que nos marques al tres once siete seis doce para si tienes alguna petición especial para ti. Pues aquí mismo la presentamos delante del Señor, oraremos, levantaremos nuestro ruego al Creador y Él hará su obra en ti. Vamos a orar para que sea de bendición para tu vida este programa. Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado en Cristo Jesús, presento delante de tu presencia, delante de ti, a cada uno de aquellos que nos están escuchando. Lo presento, Señor, para que tu palabra llegue, Señor, hasta ellos y sea de bendición para sus vidas. Al que está desalentado, Señor, que le sirva de aliento. Al que esté triste, Señor, haga un cambio y venga la alegría a su vida. Al que esté abatido, Señor, que se ponga de pie en el nombre de Jesús. Que tu palabra llegue, Padre mío, y fortalezca sus vidas. Gracias, Señor, por aquellos que nos están escuchando. Aleluya. Y porque yo sé que tu palabra llegará a ellos y les será de bendición. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sí, tenemos un testimonio muy especial. Ha habido muchos testimonios ahí en Villa del Prado, algo maravilloso que Dios está haciendo ahí. Como es la sanidad fuerte que Dios hizo en mi hermano Jesús. Amén. Le diagnosticaron cirrosis, cáncer agresivo muy fuerte en donde a mí en lo personal pues me dijeron que no tenía mucho que hacer. Inclusive no lo podían arriesgar a operar. Pero bueno, estuvimos orando. Salimos de ahí del seguro con él y todo se preparó para la operación. Y gloria a Dios porque el Señor hizo la obra en él y ahí está. Aleluya. Buscando de Dios, agradecido con Dios, se ha unido al pueblo de Dios y ahí está alabando el nombre de Jesús. Y no solamente él, sino también ahora toda su familia. Yo creo que era un propósito de Dios. Los médicos no se equivocan. Lo que pasa es que el Señor es el que cambia las circunstancias. Él es el que cambia todo. Cuando Dios se hace presente en las situaciones de nosotros, hermanos, cuando Él se hace presente, todo cambia. Todo, todo cambia. Empieza la mano de Dios a obrar y empezamos a ver los cambios en nuestra vida. Él empieza a obrar en nosotros. Solamente basta creerle, creerle al Señor. Aleluya. Porque dice la palabra que al que cree, todo es posible. Y que si creemos, vamos a ver la gloria de Dios. Así que yo te digo a ti que me escuchas. Quieres ver la gloria de Dios. Créele al Señor. Tú, mi hermano, ahora mismo estoy dirigiéndome a un varón que va a ser intervenido quirúrgicamente. Si él tiene fe, va a ver la gloria de Dios. Jorge, Jorge, a ti te digo, Jorge Martínez, que me estás escuchando. Créele al Señor. Créele al Señor. Él va a obrar en ti, en tu vida. Él va a tomar el control de tu situación y te va a bendecir y te va a dar la victoria. Créele solamente al Señor. A todos nuestros demás hermanos, amigos que nos escuchan y tienen problemas, queremos compartirles de un Dios vivo, de un Dios de poder, de un Dios de autoridad, de un Dios de amor. Aleluya. Entonces, Él es nuestro Dios. Aquí no se trata de religión, aquí se trata de salvación en el nombre de Jesús. Aleluya. Y eso es lo que Dios quiere. Por eso, en esta tarde tan hermosa, tan especial, voy a darle lectura a estos versículos y después de la pausa, veremos qué nos dice ahí el Señor. En San Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 21 al 25. Al 25, dice, porque como el Padre levanta a los muertos, qué hermosa palabra. Y les da vida. Así también el Hijo, a los que quiere, da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Aleluya, qué bendición, ¿verdad? Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Aleluya. Y los que la oyeren vivirán. El tema de hoy es oír para vivir. Si tú oyes la voz del Señor, va a venir vida a tu vida. Va a venir vida hacia ti. Vas a obtener la verdadera vida. Aquella vida que nos da el Señor. Aquella vida que solamente Él da. Aleluya. Porque eso es lo que Dios quiere para nosotros, ¿sabes? Dios quiere cosas buenas para la humanidad. Dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. ¿Sí? Entonces Él tiene pensamientos para bien y no para mal acerca de ti que me escuchas. Aprópiate de esa palabra. Te la repito. Dios tiene pensamiento de bien y no de mal para tu vida. Tómalos. Apropialos. Son para ti. Créele al Señor y Él te dará vida. Él te levantará en el momento difícil. Él te dará fuerzas y te pondrá de pie cuando tú no puedes. Aleluya. Porque Él nos ama. Porque lo hace el Señor. Dice el versículo 21 que como el Padre levanta a los muertos y les da vida. Así también el Hijo a los que quiere da vida. Sabes Cristo te ama y te quiere dar vida. Cristo te ama y te quiere dar vida. Quiere que vivas en verdad. La vida común, así como se vive separado de Dios, no se le puede llamar vida exactamente. Porque está separado de la mano de Dios. Pero el que se toma de la mano de Dios tiene la vida. Vida abundante en Él. Y se gozará y se aleitará delante de la presencia del Señor. Así que te invitamos, te invitamos a tomar esta palabra que te damos en esta tarde. Abrir los oídos no físicos, sino espirituales. Con los oídos físicos se escucha todo tipo de ruido. Todo tipo de sonido puedes escuchar con ellos. Pero con los oídos espirituales se escucha la voz de Dios. Y si escuchas la voz de Dios, vas a vivir. Vas a vivir porque esa es la voluntad de Dios. De tal manera dice la palabra, amó Dios al mundo. Dios te ama como no te lo imaginas. La expresión al decir de tal manera, está diciendo que de una manera tan grande, tan incomparable, ama Dios, nos ha amado Dios. Que dio a su Hijo. Aleluya. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida, vida eterna. La vida eterna se empieza a vivir aquí y se continúa allá. Y Dios nos permite pasar por este trayecto para que veamos su gloria, su majestad y su amor reflejado en la vida de las personas. Oye, oyendo para vivir. Oír para vivir. Yo te invito a que escuches la voz de Dios. Porque dice que el Padre levanta a los muertos y le da vida. ¿Sí? Separado de Dios no hay vida. Estamos perdidos. Pero en él está la vida. Aleluya. Aleluya. En él está la vida. Así que te invito a que te encuentres más firme con el Señor. Ponte de pie en el nombre de Jesús. Regresamos. Estás aquí, con tus pies en el camino, con tu meta y tu destino hacia la eternidad. Estás aquí, caminando vas conmigo, hacia un cielo prometido de felicidad. Pero este mundo tiene que saber que tú vas en otra dirección. Pero este mundo tiene que saber que tu rumbo es diferente, que tu vida diferente. Por eso cambia tu vida hoy. Ya no esperes más un tiempo, que tal vez no llegará. Cambia tu vida hoy. No estás solo en este viaje. Vamos muchos hacia adelante. Cambia tu vida hoy. Este mundo necesita ver tu vida diferente. Seguimos adelante con el mensaje de la palabra de esta tarde tan especial. Escúchanlo este canto, ¿verdad? Que dice, cambia tu vida hoy. Tú si me escuchas en este momento y no te has encontrado con el Señor, es tiempo también de que lo hagas. Es tiempo de que lo hagas. Y si acaso tú me escuchas y no has estado caminando ya bien con el Señor, ya conoces al Señor, ya has andado con Él y te sientes un tanto decaído, pues es necesario retornar de nuevo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Señor, queremos invitarte a que nos marques y gustas que oremos por ti. Dios es grande y poderoso. No hay imposibles para Dios. No lo hay. Cuando, cuando ante la ciencia médica, ante la ciencia se se dice de algo que no hay solución, ahí está el Señor. Ahí está el Señor. Somos testigos del poder de Dios, de lo que Él hace. Alabado sea el nombre de Dios. Dice la palabra de Dios aquí en el versículo 24 de San Juan 5. Dice, De cierto, de cierto, digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De muerte a vida. Es que sin Dios, definitivamente, mis hermanos y amigos que me escuchan, sin Dios, no podemos decir que estamos vivos. andamos muertos. Por eso dice en Efesios 5.14, levántate de entre los muertos. Aleluya. Y te alumbrará Cristo. Entonces, en Él está la vida. En Jesús. En Él. En el Señor. Entonces, en esta tarde, yo te invito a que te aferres a la vida, a la vida que es en Cristo Jesús. Porque no hay más. El versículo 25 dice, de cierto, de cierto, digo, viene la hora. Y ahora es. En este momento es. Hoy mismo es. Un propósito tenía Dios para este momento en tu vida, para que escucharas este programa. Un propósito tenía el Señor en ti. En tu vida. Para que escucharas esta palabra en este día. que dice, de cierto, de cierto, digo, viene la hora. Y ahora mismo es. Hoy mismo. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Declárate con vida. Porque estás escuchando la palabra de Dios. No estás escuchando las palabras solamente del hermano, tu servidor que te está compartiendo. Lo que yo te estoy compartiendo lo estoy tomando de la Santa Escritura. De la palabra de Dios. Así que es palabra de Dios. Es Dios mismo en su palabra hablándonos, hablándote y diciéndote que Él tiene vida, vida para ti. Y vida en abundancia. Vida abundante. Eso es lo que Dios tiene para ti en esta tarde tan especial. Porque ha llegado la hora y ahora es. Ahí donde te encuentras repite conmigo ha llegado la hora y ahora es. Si vas en tu auto no sueltes el volante simplemente repite conmigo y di ha llegado la hora y ahora es. Cuando los que me rodean van a oír la voz de Dios. Cuando los que están cerca de mí van a oír la voz de Dios. Cuando mi familia va a oír la voz de Dios. Cuando mis hijos van a escuchar la voz de Dios. Ahora es. Hoy es el día de salvación. Ahora es. Cuando se oirá la voz de Dios. Cuando se está oyendo la voz de Dios. Tú que te encuentras en tu trabajo, donde te encuentres, en cualquier lugar en donde estés. Levanta tu mano y di ahora es. Yo me apropio de esa palabra díselo al Señor y declaro mi familia para Cristo. Declaro mi familia para Dios. Yo declaro victoria en mi hogar. Porque ahora, ahora es. La palabra ha llegado y ahí está. Hermano, hermana, amigo que me escuchas. El Señor ha dado esta palabra para ti en esta hora. Aleluya. Aprópiate de ella. Tómala. Tómala. Y declara victoria en tu casa, en tu familia, en tu hogar. Ahorita venemos del hospital general. Venemos de asistir ahí a un joven y de dar testimonio de lo que Dios está haciendo. Porque hay otros jóvenes, también otras personas que están alrededor de este muchacho. Y ellos pueden ver cómo este muchacho el cual también ya se le diagnosticó médicamente, ¿verdad? Cosas tremendas. Nosotros seguimos creyendo en el poder y en la autoridad de Cristo. Y hoy pudimos hablar con Él. Hoy lo vimos diferente. Ya le retiraron una sonda. Ya sus heridas están cerrando. Y en el nombre de Jesús declaramos vida en Él. Y lo creemos en el nombre de Jesús. Así tú también. Lo que esté en contra de tu casa, de tu familia, cualquier cosa que esté enfrente de ti no es nada para Dios. Tú ponlo, despojate de eso, pónselo al Señor. Entregue ese paquete entero. No te quedes con Él. tómalo tú y dáselo al Señor. Y el Señor va a hacer la obra. Él lo va a hacer porque el problema de nosotros es que a veces nosotros queremos solucionar los problemas y fíjate que nos enredamos más. pero cuando le permitimos al Señor que se haga presente ahí y cuando tomamos aquel paquete completo y se lo entregamos al Señor el Señor el Señor lo toma y obra a tu favor y luego te da otro paquete para ti otro paquete especial en donde tú lo abres y ahí están las bendiciones. Tú lo visualizas lo abres y ahí está la mano de Dios obrando a tu favor. Lo que era ya no es porque Él lo ha quitado Él lo ha hecho a un lado y ahí está el Señor ahora dándote un paquete renovado nuevo diferente al que tú le entregaste porque la obra está cambiando porque le has creído porque te ha despojado de aquello que te afecta y se lo has entregado al Señor Dios quería que escucharas esto entonces creo que lo has oído y te va a traer bendición a tu vida para vivir Él te va a bendecir Aleluya al que creyere dice la palabra todo no hace excepción de nada dice que todo es posible todo no hay imposible para Dios todo es posible si puedes creer Aleluya solamente creele al Señor tenemos unas peticiones aquí y las vamos a poner ahora mismo delante del Señor y cada uno de ustedes amigos y hermanos que nos han que se han comunicado con nosotros van a ver la gloria de Dios en sus vidas Francisco Núñez a ti te digo creele al Señor y vas a ver la gloria de Dios Román Román Martínez creele al Señor Aleluya él está él está desaparecido familia de Román Martínez créanle al Señor créanle a él para que vean su gloria Aleluya Luis Alfredo Martínez el Señor tiene el control de ti créelo en verdad él tiene el control de tu situación Lupita Luna declarate libre en el nombre de Jesús Lupita Luna libre en el nombre de Jesús declaralo créelo Jorge Cruz el Señor te va a hacer libre crééselo al Señor Gustavo Rendón la salvación ha llegado a ti ha llegado a ti en esta tarde Padre en el nombre de Jesús presento delante de ti a Francisco Núñez tiene dolencias fuertes en las coyunturas le duele todo el cuerpo dice que ha tenido ácido úrico alto y Dios controlará todas las cosas su presión arterial todo te va a controlar el Señor en el nombre de Jesús no solamente lo va a controlar yo declaro sanidad este paquete que tú presentas se lo entregamos en este mismo momento al Señor ahí está despójate de él no lo tomes ya no más ya no tienes nada en el nombre de Jesús Padre Santo te pido mi Dios que pongas tu mano sobre el cuerpo de Francisco Núñez en esta hora aleja ese dolor de su cuerpo alejalo ese ácido úrico desaparece en el nombre de Jesús todas esas esquirlas de ácido úrico en el nombre de Jesús desaparecen en el nombre glorioso de Cristo para la gloria del Señor él está glorificando su nombre en la vida de Francisco Núñez en esta hora aleluya yo declaro sanidad en el nombre de Jesús su presión arterial se controla en el nombre de Jesús declaro sanidad en todo su cuerpo aleluya para la gloria de Dios por la sangre de Cristo el poder de la palabra y la autoridad del Espíritu Santo te declaro sano para la gloria de Dios declaralo levanta tus manos y di soy libre en el nombre de Jesús familia de Román Román Martínez de 32 años está desaparecido de la vista de su familia pero Dios lo está mirando y en el nombre de Jesús aleluya yo declaro en el nombre de Jesús que el Señor lo mira lo contempla lo ve y regresará a su familia créanle al Señor créanle a Él abran las puertas de la fe aleluya y en el nombre de Jesús este varón regresará a su familia regresará a su casa para la gloria de Dios lo Espíritu Santo obra en Él y hazlo volver te lo pido en el nombre precioso de Jesús Luis Alfredo Martínez estás en depresión no más Dios te hace libre de todo vicio en el nombre de Jesús Dios te hace vicio de toda depresión Dios te hace libre de toda depresión de todo vicio Él te libera Él te hace libre libre en el nombre de Jesús esa depresión se va y cualquier tipo de vicio se va lo rompe esa cadena se rompe en el nombre de Jesús tu rostro cambia en esta hora tu mente cambia en este momento aleluya te declaro libre por la sangre de Cristo Lupita Luna va saliendo de un problema fuerte aleluya pero el Señor te va a ser libre el Señor te va a ser libre levanta tus manos y di declaralo con tu boca soy libre en el nombre de Jesús porque la sangre de Cristo tiene poder díselo al Señor soy libre en tu nombre Señor Jesús soy libre en tu nombre yo declaro sanidad absoluta en tu vida te declaro libre para la gloria de Dios gracias Señor por lo que ya estás haciendo en Lupita Luna en este momento Señor aleluya Jorge Cruz es alergia que se quita es una alergia que está en tu cuerpo y en el nombre precioso de Cristo Jesús yo declaro sanidad en ti yo declaro liberación yo declaro sanidad la sangre de Cristo tiene poder yo te cubro de la cabeza a los pies con la sangre preciosa del Señor aleluya y te declaro sano para la gloria de Dios te declaro sano para la gloria del Señor esta alergia se va no tiene nada que hacer ahí no tiene por qué estar ahí se va en el nombre de Jesús créele al Señor aleluya y vas a ver su gloria Gustavo Rendón cierra tus ojos en este momento aleluya y di declaro salvación en mi vida declaro salvación en mi familia declaro que la sangre de Cristo tiene poder para darme salvación lo declaro por fe y lo creo lo creo me apropio de la salvación que me ha dado el Señor en la cruz del Calvario y lo acepto me apropio de esa bendición y me declaro salvo para la gloria de Dios y agradezco a Dios por su perdón infinito por haberse acordado de mí por haber puesto sus ojos en mí y darme salvación en el nombre de Jesús Amén Gracias Señor por lo que has hecho en estas personas que se han comunicado con nosotros tu bendición sea sobre de ellos y a ustedes mis amigos y hermanos que nos escuchan les saludamos en el nombre del Señor les reiteramos todo nuestro agradecimiento por su atención a este programa que el Señor les guarde les bendiga grandemente y aquí estaremos si Dios lo permite en una semana más aquí estará nuestro hermano compartiendo la palabra de Dios Dios les guarde Dios les bendiga a todos ustedes Aleluya Amén Dios les bendiga Dios les bendiga a todos mando un saludo a todos los radioescuchas mando un saludo a todos mis hermanos Dios les bendiga y Dios los guarde Amén este fue el programa Levántate de las iglesias Ebenecer si quieres mayor información de este ministerio llámanos al 6624 142933 6624 142933 que Dios los bendiga ricamente